Música Amigos de Primo, pero también seguimos aquí en Galaván, primero estamos con lo espectacular Mayegh Lajoc, ya siempre sorprendiendo con sus vestimentas, pero hermosa, llegó el día Llegó el día, estoy muy feliz porque justo estoy aquí acompañada de mi pequeño que también tiene una participación muy chiquitita ahí en la fiesta de Rafaelito Así que si todos ya lo ven, y emocionados ¿Te has visto? ¿Has visto mi atuendo? Es de Ani Álvarez Calderón, miren, chanchá Increíble, tan tendencia Inspirado en nuestros textiles ancestrales, las formas geométricas, los textiles paracas Y bueno, obviamente este es oriundo de nuestro Perú, utilizan todas nuestras cusqueñas Así que fascinadísima de mostrarlo Mayela, ya por fin, ahora sí la vas a ver la película Por fin, lo voy a ver con todo, estoy temblando por ahí, hemos recibido bonitos comentarios Así que súper feliz, súper feliz, así que voy a verlo ahora Después de dos años, por fin ya, dio a luz Por fin, por fin, de verdad que sí Entonces Mayela, invito a todos tus amigos de Premium Perú TV y la reactivación al cine Invito a todos los seguidores de Premium Perú TV que no se pierdan Mañana, 11 de noviembre, en todas las salas de cine a nivel nacional Un mundo para Julius ¡Eso! ¡Nos vemos!